¿Qué es la limpieza? También tenemos la fumigación de ratización que está programada también para esta semana y con el fin de cumplir con las normas que nos pide Defensa Civil y sobre todo con la visión de dar mejor servicio al público. ¿Para este año haya visto el apoyo de las autoridades, de algunas policías municipales o de este encargado de la municipalidad? Bueno, tú como sabes y todo el mundo sabe, la municipalidad jamás nos ha apoyado. Nosotros somos muy independientes, no estamos esperando la voluntad de la municipalidad, sino nosotros mismos tomamos la determinación y nosotros enfrentamos con todos los gastos y asumimos toda la responsabilidad que nos aqueja dentro de esta institución. Somos responsables de dar servicio al público y también cumplimos con nuestro deber y también exigimos nuestro derecho cuando nos corresponde. ¿Al día de mañana va a haber un cambio radical? Por supuesto, como tú puedes ver, se trata de pintar, de ordenar, de limpiar, de cumplir con las normas de Defensa Civil y también otros cambios personales. Tú puedes ver, ya tenemos también trabajando con los delegados que están bien representados con su chaleco verde, ¿no? También mañana el personal de limpieza va a estar bien uniformado. Todo lo que es mejora para esta institución con el fin de dar mejor servicio al público porque el público se lo merece y además que lo exige, ¿no? ¿Un cuánto por ciento, señora Blanca, va a haber el cambio acá y qué da respecto sobre los ambulantes? ¿Hay más ambulantes acá en el mercado? Bueno, en realidad se está avanzando bastante. En los anteriores momentos que hemos nosotros paralizado así para limpiar, hemos avanzado. Hoy empezamos a avanzar un 30, 40 por ciento más. Esto no va a ser de la noche a la mañana, pero va a ser poco a poco. Y los ambulantes es responsabilidad de la municipalidad, ¿no? Nosotros definitivamente hemos determinado no el ingreso a los ambulantes y yo creo que la municipalidad debería de reubicar a los ambulantes porque es su deber. A ellos les corresponde reubicar a los ambulantes. ¿Mañana qué hora se estarían volviendo a la puerta, no? Como todos los días, tempranito, muy temprano, a partir de las 5 de la mañana el mercadillo ya está atendiendo, ¿no? Hasta largas horas de la noche. Vamos también a prolongar más la tensión, ¿no? Ya no va a ser solamente hasta las 8, va a ser hasta las 10 de la noche. Vamos a poner iluminación. Vamos a mejorar. El día de hoy va a venir un ingeniero de defensa civil que nos va a ver nuestra observación y nos va a ayudar a asesorar con respecto al levantamiento de las observaciones que podamos tener. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal señora? ¿Limpiando ahí su puesto? Sí. ¿El aquí ahora está limpiando, agarra su escoba para limpiar? No, porque estoy limpiando todo a la gente. A ver, ¿no? Y cuando la gente... ¿Hoy día no van a atender? No. ¿Solamente eso lo van a dedicar a lo que es limpieza? Limpieza. Limpieza general. Ok. ¡Gracias! Me dice... mamá qué es más que ser frameworks como hearses de